El primer grupo invitado fue el grupo de Soel Valdés, que como folcloristas podían engalanar prácticamente la apertura de nuestro museo hacia el arte. La mañana con 53 minutos, continuamos con la información porque la Feria Internacional del Libro atrajo a cientos de lectores quienes se dieron cita al Parque de la Industria con el fin de obtener ejemplares de los mejores libros y asistir a diversas actividades culturales. De igual manera, se tuvo la actividad denominada Leer nos cambia la vida, por lo que se recibía entonces a un grupo de estudiantes de Baja Verapaz que han utilizado la lectura como una manera de combatir la pobreza. Enteres entonces de lo que sucedía el pasado fin de semana en torno a esta Feria del Libro que continúa desde luego en los próximos días. Queríamos darles la oportunidad de estudiar y de leer, pero nos dimos cuenta que los niños primero necesitan sobrevivir. Este es el final de un programa de lectura que dura un año, denominado Más Allá de Mi Comunidad, que ha premiado la constancia y perseverancia de los niños lectores del pueblo. Tenemos el club de lectura que se llama Los Pies Descalzos También Leen. Todos nuestros niños son niños de comunidades rurales de Purulá. Muchos de ellos no tienen más que un par de botas. Algunos de ellos no tenían dos playeras para venir. Por eso es que venimos uniformados. El programa busca abrir un panorama diferente. Y esta es la combinación del trabajo de un año, dedicado a la estimulación de la lectura, en una de las comunidades más pobres de Guatemala. Que sepan que el mundo no solo es el fogón de su casa. Ellos han leído durante un año, constantemente, más de 25 libros cada uno. Tenemos el 49% de la población estudiantil lee voluntariamente. Y todos ellos tienen sesiones individuales por cada libro de razonamiento crítico, lógico-verbal y lógico-matemático. El club de lectura está integrado por 950 niños. Hoy solo asistieron 90, de 4 años hasta los 19. Hemos visto que el cambio individual para cada uno de ellos ya empezó. Tenemos los resultados y esto le cambia la vida a todos los niños que traemos. Y con otros temas, con el fin de crear desarrollo a las comunidades en el departamento de Huehuetenango, un grupo de extranjeros pone en marcha un interesante proyecto que tiene como materia prima el café. Vamos a conocer esta interesante historia porque justamente hablamos de algo que ya forma parte de nuestro patrimonio, que nos distingue a nivel internacional. Y es una muy buena manera de incorporarlo con una actividad cultural. Hablamos del café. El café de Huehuetenango es famoso por su alta calidad a nivel mundial. Sin embargo, no todos los guatemaltecos gozamos de un buen café. Con el concepto Toma tu café, comparte con tu gente, en Café Fuego el visitante puede disfrutar el café local, compartir con los suyos un buen momento y contribuir con los proyectos que apoya Story International en Huehuetenango. Nuestro proyecto principal es un orfanato que se llama Fundación Sebastián, aquí de Huehuetenango. También como parte del modelo que tenemos, tenemos un colegio propio que construimos para los niños de fundación, pero también para ofrecer una buena educación y una educación bilingüe a la comunidad de Huehuetenango. Pues aparte tenemos algunos programas para jóvenes ya de 19 a 20 años. Gracias al apoyo de estudiantes del programa Robert & Actos de Nueva York, fue posible la planificación, recaudación de fondos y montaje de café fuego en Huehuetenango. Nuestra idea, verdad, es poder generar trabajos justos. Hemos visto que para nuestros jóvenes y pues de, bueno, los jóvenes en general de Guatemala y de Huehueten, verdad, es muy difícil conseguir un buen trabajo donde te van a pagar bien, donde pues es algo fijo, verdad, entonces nuestra idea es pues pagarles, digamos, el sueldo que merecen por el trabajo que van a estar haciendo, enseñarles cómo es tener un trabajo fijo. Al proyecto se unió Fuego Coffee Roasters. Los creadores de la franquicia viajaron para brindar una capacitación completa desde el proceso de tueste de café, molido, preparación de bebidas hasta el manejo de la operación. Los creadores de estudiantes de estudiantes de estudiantes, la gente se encuentre en la práctica de estudiantes, el mundo de estudiantes, la gente se encuentre en la práctica de estudiantes. para empoderar a las vidas jóvenes y dar empleos a las personas que realmente quieren hacer una carrera. Los jóvenes que forman parte del equipo inicial han sido capacitados como baristas. Fue una experiencia bien, bien chilera porque nos enseñaron a hacer lo que casi nadie puede hacer. Lo más increíble es que muchos de los niños, de los jóvenes que trabajan aquí han vivido en la fundación o en fundaciones. Y en esos años que llevo visitando Guatemala y viviendo aquí en Guatemala, vi que muchas veces los niños de fundaciones salen a los 18 años y no saben qué hacer. Y la verdad es que estos niños están aprendiendo a salir adelante, aprendiendo a trabajar. Y es algo bonito que todavía tienen apoyo de nosotros, aunque son adultos ya. Este lugar abrió sus puertas y con ellas la oportunidad de apoyar una serie de proyectos de beneficio para niños y jóvenes. Cuehuetenango tiene maravillosos lugares para descubrir y en la cabecera municipal encuentra un lugar en el que convergen el buen café, el amor, los grandes propósitos, la esperanza y la fe. Un café que transforma vidas. La información de último minuto que vamos a compartir con ustedes. Estamos con ustedes a esta hora de la mañana y rápidamente nos trasladamos específicamente a la zona 5 de Villanueva, en donde elementos de la Policía Nacional Civil realizaban allanamientos esta mañana, específicamente en la colonia Los Planes. Durante esto se capturó a Edgar Cabrera, a quien se les indica el delito de homicidio. El detenido será dirigido a los tribunales de justicia para el proceso legal de este caso. Repetimos entonces, se capturó a Edgar Cabrera, se les indica el delito de homicidio esta mañana en la zona 5 de Villanueva. Información de último minuto que tenemos para compartir con ustedes esta mañana. Gracias, Verónica. Y ahora nos vamos rápidamente a recorrer el mundo. Hay noticias que debemos compartir, por supuesto. ¡Gracias! Tenemos que mencionar que un grupo armado vinculado a un líder opositor encarcelado en Armenia, tomó un edificio de la policía para exigir la dimisión del presidente del país. Y es que la situación derivó en una toma de rehenes que dejó un efectivo muerto y dos heridos en la capital de Ereván. El gobierno indicó que los servicios de seguridad estatales continuaban en funcionamiento, descartando los rumores de golpe de Estado que circulaban menos de 48 horas después del intento en el vecino, hablando de Turquía. Y es que el grupo instaba a los armenios a salir a las calles para presionar por la liberación de un opositor radical arrestado el mes pasado por presunta tenencia de armas. Vamos ahora a Uruguay, donde se anunció la construcción de una nueva planta de celulosa, que tendrá una inversión de 5 mil millones de dólares. Esta será la tercera planta de celulosa en Uruguay y pasa a una histórica dedicada al sector ganadero y donde la industria forestal se ha convertido en una de las principales actividades económicas del país. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el viernes la construcción de una nueva planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM, que implicará una inversión de 5 mil millones de dólares. Esto no tiene antecedentes en la historia económica del país. La construcción de la planta comenzará en el segundo semestre de 2018 y empezaría a exportar en la década de 2020. Será la segunda de UPM en Uruguay y se construirá cerca de la cuenca del Río Negro, en el corazón del país. Esta será la tercera planta de celulosa en Uruguay. País históricamente dedicado al sector ganadero y donde la industria forestal se ha convertido en una de las principales actividades económicas con una alta incidencia en el PIB. La construcción de la primera planta de UPM hace una década a orillas del río Uruguay desató un serio conflicto bilateral que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Vázquez indicó el viernes que la ubicación de la nueva planta no requerirá consultar a los países vecinos. La información que tenemos con respecto al mundo y lo que sucede en otras partes. Y por supuesto que seguiremos ampliando más información. Vamos ahora con Verónica y Ricardo. La información que compartimos a esta hora como también la actividad deportiva que no puede faltar. Pedro Chaniano ya está listo para brindarnos entonces estas noticias. Muchas gracias compañeros. Así es, vamos ahora con el instrumento internacional de deporte. Y bueno, ya destacamos que el piloto español, Marc Márquez, sigue liderando el campeonato. Así que para que usted sí se lo perdió, el campeonato de velocidad, pues aquí la información. Y así mismo el holandés Arben Robben volvió a hacer fútbol, pero se le sonó y estará fuera de las canchas durante seis semanas. Hasta aquí la información. El piloto español, Marc Márquez, alcanzó el fin de semana el gran premio de Alemania en el voto GP. Y continúa en el liderato del campeonato. Márquez alcanzó su cuarta victoria consecutiva en ese país. Además, su tercer triunfo de la temporada sobre su compatriota, el campeón del mundo, Jorge Lorenzo. El italiano Valentino Rossi solo pudo ser octavo lugar y queda 59 puntos del primer puesto. El delantero holandés del Bayern Múnich. Arjen Robben salió lesionado en el primer juego amistoso de la temporada y será baja nuevamente ahora por seis semanas. Robben, que pasó la gran parte del torreo pasado lesionado, se dañó a los aductores. Y no pudo concluir el juego saliendo al minuto 36 frente al Ipsa de la quinta división alemana. A sus 32 años se perderá la Supercopa Alemania ante el Borussia Dortmund el 14 de agosto y desde el 5 de marzo ya no estaba activo. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y hasta aquí la información entonces del deporte internacional y ahora vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Universales, si vas seguro, estás tranquilo.